¡Suscríbete al canal! Es el programa de los emprendedores y hoy vamos a tener una propuesta muy interesante. Vamos a platicar sobre la formación empresarial, las estrategias que van gestando instituciones como el Fondo Jalisco con el único propósito de ir acercando la capacitación empresarial a quienes están desarrollando alguna propuesta de negocios. Una propuesta que en muchas ocasiones se enriquece no solo con financiamiento, sino también con asesoría y acompañamiento y hoy vamos a platicar sobre este tema invitándole como siempre, como es costumbre, a que se quede con nosotros y además participe a través de los números telefónicos el 3030 5307 que están totalmente a su disposición, haciéndonos llegar comentarios, sugerencias y opiniones. Bueno, quiero compartir con ustedes que la convocatoria para el día de hoy, la que vamos a entregar por cierto en esta emisión, es la de nuestros buenos amigos de Café Morenita Mía. Ellos le quieren obsequiar su paquete, la combinación perfecta de café y bueno, la vamos a entregar el día de hoy para que participe a través del 3030 5307. También la convocatoria que nos hacen llegar nuestros buenos amigos del Centro Joyero y que además tienen proyectado un evento que estarán desarrollando el próximo jueves ahí en la Plaza Tapatía. Quieren invitarle a usted a conocer la historia de las joyas, estarán regalando por ahí un dije de plata a las primeras 50 personas para que ustedes participen en sus actividades que son públicas, son gratuitas y que insisto, las estarán llevando a cabo en la Plaza Tapatía. Se vincularon los centros joyeros y están realizando un esfuerzo para ofrecer a usted toda la información. Además, recordemos que Jalisco es líder en la producción de joyas y sobre todo de diseño. Entonces, nos obsequian estos aretes de oro. Si le interesan a usted, con mucho gusto puede participar a través del 3030 5307. También la convocatoria para que participe por los cosméticos de la empresa Agua, Agua Cosmetic. Ellos, bueno, nos ofrecen este producto elaborado a base de aguacate. Es un paquete que incluye el shampoo, la loción y bueno, pues la crema hidratante. Y además, también tenemos la invitación para que se lleve esta cachucha, esta gorra que, híjole, es toda una verdadera obra de arte lo que nos ofrece en su frente esta gorra porque estamos hablando de vivos que pertenecen a nuestras culturas tradicionales y elaboradas a base de Shakira. Esta es una gorra Takari, cortesía de la empresa Seifal, que ofrece también apoyo en capacitación, en asesoría y financiamiento. Entonces, ahí está la invitación que le hacen nuestros buenos amigos de Seifal, la invitación para que participe por la gorra. Bueno, quiero compartir con ustedes que nuevas empresas se están generando día a día y cada vez son más las personas que desean emprender o tener su propio negocio, convertirse en su propio jefe, sobre todo en Jalisco, el cual cuenta con un ecosistema de emprendedores que van desarrollando una serie de propuestas innovadoras. Jalisco tiene virtudes por su ubicación geográfica, en la puerta de entrada al Pacífico y su capital. Guadalajara es grande y concentración del comercio y bueno, con ello se van generando nuevas propuestas. Pero el Fondo Jalisco está trabajando en una serie de estrategias que acerca la posibilidad de tener su propia empresa, no sólo a los emprendedores que radican en la zona metropolitana de Guadalajara, sino también se está vinculando de forma directa con los 125 municipios que conforman nuestro estado. Y por ello existe una serie de estrategias que en respuesta a las necesidades de asesoría integral, capacitación y financiamiento, se ofrece a las micro, pequeñas y medianas empresas, pues la asesoría empresarial, a través de los diversos programas de apoyo con los que cuenta, ayuda a emprendedores que estén en la etapa inicial de su proyecto, así como a empresas que se encuentran en la etapa de crecimiento y de estabilización, además de otorgar créditos y asesorías a quienes buscan una nueva oportunidad para crecer. La consultoría empresarial juega un papel esencial en el crecimiento de una empresa, ya que proporciona mejoras en el desempeño y en la competitividad, así es de que se está beneficiando también a las empresas y a los clientes. Y es así como ha surgido un proyecto que tiene que ver con el sector de los automóviles, la industria de los automóviles. Y hoy vamos a platicar y conocer el caso de éxito de la empresa Superllantas, es un centro de servicio ubicado en Ciudad Guzmán, la cual, por cierto, fue beneficiada por parte del Fondo Jalisco, con un crédito de 2 millones de pesos y además participa en consultoría empresarial, que le ha permitido consolidar su negocio, generar fuentes de empleo y potencializar todo el crecimiento y el desarrollo económico que significa en su comunidad. Y para platicar sobre este tema nos acompaña Guadalupe Fernández Rodríguez, quien es ejecutiva de desarrollo empresarial del Fondo Jalisco, que nos da mucho gusto tenerte aquí, Lupita. Buenas noches, bienvenida. El valor de una idea radica en el uso de la misma. Tomás Edis. Buenas noches, agradezco la invitación a este programa C7 Negocios. Es un gusto el día de hoy venir a compartirles una experiencia, un testimonio real de una empresa que se benefició a través del programa de consultoría empresarial universitaria, vinculado con instituciones educativas, tanto públicas como privadas. Y que no se quedó en solo financiamiento. Y que no solamente se quedó en financiamiento. Recordemos que el programa de consultorías universitarias, a través de FOJAL, se vincula a través de universidades públicas y privadas, como es el ITESO, la UNIVA y la UDG. Y hoy vamos a conocer el caso de éxito de Juan José Chávez Flores, que ya, insisto, le significó un cambio de actitud, de mentalidad, de posibilidades de desarrollo dentro de su propia empresa, Superllantas de Ciudad Guzmán, el haberse acercado al Fondo Jalisco. Antes que nada, buenas noches, bienvenido. Buenas noches a todos. En donde hay una empresa de éxito, ahí alguien tomó una decisión valiente. Gracias por la invitación. FOJAL y AC7. Hombre, es tu casa. Y además, hoy queremos conocer tu caso de éxito. Platícanos cómo comenzó la historia de Superllantas. Sabemos que es un proyecto que está desarrollando, pues, el servicio, en este caso, hacia los automovilistas, ofrecen ustedes servicio, además de las llantas, pues, también dan mantenimiento y demás. Y todo comenzó como una propuesta, un sueño, ¿no?, de tener tu propia empresa. Sí, a partir de, en el 2002, decidimos, cuando se divide la empresa familiar, yo tomo las riendas de mi propio negocio, y es ahí cuando comenzamos, ¿no?, comenzamos, mi familia es muy particular, este, iniciamos con un centro de servicio, aparte nada más, antes había lo que era la pura venta de llantas, no había instalación, no había servicios, no había nada de eso. Estamos hablando de llantas nuevas. Estamos hablando de pura llantas nuevas, lo que viene siendo en el sector automotriz, en el sector agrícola, y también en el sector muevetierra o OTR. ¿Eras un distribuidor de llantas? Éramos distribuidor, era distribuidor solamente de llantas, a lo que en el 2005 tomamos la decisión de incursionar en lo que vienen siendo los servicios. Una vez que... ¿Servicios como cuáles? Los servicios, lo que complementa un centro de servicio, que son venta de llantas, montaje, alineación, balanceo, suspensión y afinación. Oye, pero eso significó equiparse, ¿no? Ya había que tener un equipo especial para poderle dar garantía y certeza, en este caso, a sus clientes. Sí, en esos momentos, pues, cuando se inicia, se inicia con lo más básico. Sí, en el transcurso de los años, lo que sí vimos que estaba... Era un reto muy grande lo que son los precios, lo que es el mercado, se va en expansión. Los vehículos van cambiando de modelos, se va modernizando todo el parque vehicular. De necesidades también. Las necesidades son muy diferentes, muy variables y más en mi México, que ahí estamos hablando de que hay mucho más marcas que todo Latinoamérica hacia abajo. Hay una cantidad mayor de marcas automotrices aquí en México, que de aquí, del Centroamérica hacia Sudamérica. A ver, estamos hablando de un periodo de 15 años, del 2002 al 2017. Estamos hablando de 15 años. ¿Qué tanto se han modificado precisamente a las necesidades del sector automotriz de acuerdo al segmento al que ustedes están dedicados? Ok. Anteriormente lo que teníamos era algo muy básico, ¿no? Hablándote de una alineación, anteriormente podías hacer, se podía realizar una alineación con lo que viene siendo el escantillón. Son materiales muy sencillos, ¿no? Y con el puro ojo... ¿La alineación es, digamos, el nivel de la llanta o cómo lo podemos definir en la ubicación? La alineación son los grados que debe tener cada uno de los neumáticos en relación al vehículo, o en relación exacto, en su base. El ejemplo que te estoy poniendo antes era muy sencillo hacer la alineación. Hace unos años, del 2007 para acá, se empezaron a dar las modificaciones en cuanto a suspensión y los desgastes fueron siendo muy diferentes de lo que comprendía del 2007 hasta atrás. ¿Qué nos obligaba a hacer entonces, del 2007 en adelante, ir cambiando la tecnología? Cosa que uno muchas veces no lo hacía, ¿no? A raíz de que hace seis años procuramos también un financiamiento con... ¿Con el Fondo Jalisco? Con el Fondo Jalisco. Salimos muy bien, nos empezamos a equipar más. Es que te me adelantaste, yo te iba a preguntar, ¿y cuándo fue cuando te encontraste con el Fondo Jalisco? Porque ya había una necesidad, es decir, tú tenías que actualizar tus equipos, de lo contrario, era morir en tu negocio, ¿no? O sea, que se iba a quedar ahí tu negocio estacado, porque las necesidades de los vehículos en materia de suspensión, de dirección, estaban cambiando. Entonces, a ustedes les exigía tener un equipo totalmente diferente para que pudieran ir consolidando la serie de proyectos que ustedes estaban desarrollando. Y uno de ellos era dar garantía y certeza a los automovilistas. Así es. Pero además, algo muy importante y que a veces se nos escapa en este segmento es la seguridad de los que van en ese vehículo, que van tripulando ese vehículo, ¿no? Porque se puede convertir en una situación de peligro o de riesgo. Entonces, no es tan fácil llevar nuestro vehículo a un chequeo, a un lugar donde a lo mejor no se cuenta con esta tecnología adecuada y actualizada. Se encontraron con Fondo Jalisco, ¿qué pasó? Nos encontramos con Fondo Jalisco. De ahí en adelante, o sea, por lo que decías, comentabas ahorita, nosotros vendemos seguridad. O sea, no vendemos llantas, no vendemos amortiguadoras, seguridad de lo que vendemos nosotros. Sí, entonces, a raíz de eso, de todas las necesidades que había, todas las necesidades que había de equipamiento, de llegar a obtener la mercancía, lo que vienen siendo los neumáticos, amortiguadores, balatas, rectificados de los mismos, comenzó a haber una cierta, un cierto cambio desproporcionado a los precios. ¿Qué nos hacían nosotros? Nos hacía que nos limitáramos un poquito en los volúmenes y en las variedades de ventas. Un poquito o mucho, ¿no? Porque a veces el dinero es mucho lo que necesita. No hay que hacer grande, de poco o poquito. Y llega el momento en que, como te comentaba, gracias al Fondo Jalisco, el financiamiento que también nos acaban de otorgar, se modificó completamente todo el esquema, ¿sí? El esquema, lo que viene siendo el modo de atender a los clientes, aparte, ahorita voy a comentar lo de la consultoría, todo lo que conlleva, la necesidad que era en el capital, lo fuimos subsanando, ¿no? Gracias al financiamiento. Y que además, supongo yo, se dieron cuenta que no todo lo que necesitaban eran recursos económicos, sino también eficientar sus procesos. Y esto se logra a través de la consultoría. Algo que ha trabajado muy de cerca, el Fondo Jalisco ha asesorado y con acompañamiento incluso de instituciones educativas. Sí. Tenemos lo que son 50 empresas vinculadas. El día de hoy, pues, es un honor que el empresario nos acompañe de Ciudad Guzmán, ya que tenemos este programa, en ITESO, UDG y UNIDA. Como parte de la UDG, a través de CUSUR, fue atendido el empresario Juan Chávez, quien el día de hoy, pues, le invitamos a que compartiera su testimonio. Dentro del modelo que trabajamos en consultoría es consultoría empresarial universitaria, más capacitación, más financiamiento, es igual desarrollo empresarial. Es decir, brindamos la consultoría, pero también capacitamos al personal y al empleado y le brindamos el financiamiento. Es decir, en FOJAL, dirigimos el crédito, pero mediante una formación empresarial. Este empresario tenía necesidades muy particulares en relación al servicio. Ya ahorita nos va a dar más acerca del tema. Y fuimos a validar la siguiente, la semana pasada, lo que fue su empresa, que fue una empresa de éxito, a través del programa de consultorías por parte de CUSUR, porque él capacitó a los empleados, se trabajó la imagen corporativa, se realizaron diversas actividades que le ayudó a posicionar la marca y le ayudó a tener un mejor servicio para los clientes. A ver, entonces aquí estamos hablando, porque luego tenemos esa confusión, de que en la parte de la asesoría, de la capacitación o de la academia, solo se está capacitando, se está formando, se está instruyendo al empresario. Y aquí tú nos estás diciendo algo que va más completo. Es decir, también al personal, a la parte administrativa, a quienes están atendiendo a los clientes, también a ellos se les está formando. Quiere usted saber más sobre este tema, le invitamos a que se quede con nosotros, vamos a ir a una breve pausa, 3030-5307, los números telefónicos para que participe. Recuerde, tenemos varias convocatorias, los aretes de oro de nuestros buenos amigos de Viva Zona Coyera, los centros joyeros que se unieron para ofrecerle a usted toda la información, la historia de este sector, pero además también para dar a conocer qué tanto ha avanzado y ha crecido el estado de Jalisco en el sector joyero. El café morinita mía, que por cierto hoy lo vamos a entregar, la gorra de Takari y los cosméticos de la empresa Agua Cosmética. Entonces ahí está la invitación, 3030-5307, vamos a la pausa, regresamos. Gracias amigos por continuar con nosotros, 3030-5307, los números telefónicos, le agradecemos a Consuelo de la Torre, del Mirador en el sector Libertad, manda una felicitación al programa y a nuestros invitados, también le agradecemos a Gabriela Arresola, de Jardines de la Victoria, felicidades al programa, muchísimas gracias, a Héctor Ortiz, de Prados de Tepeyac, a Livia Ramos, de la colonia Oblatus, le agradecemos también su comunicado, Enrique Ugalde, de Colinas del Rey, dice que le encanta el programa, y que además toda la información que se emite en este programa, muchísimas gracias. Trinidad Mendoza Martínez, también del fraccionamiento Colonia Industrial, manda una felicitación a su servidor, hombre, muchísimas gracias, muy amable, gracias a usted por continuar con nosotros y sintonizarlos a la señal de C7 Jalisco. Diego Hernández, dice que si tenemos el contacto de nuestra invitada, nos deja incluso hasta su correo. Bueno, el Fondo Jalisco, ¿dónde se encuentra el Fondo Jalisco? Sí, Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, estamos ubicados, que los invitamos a todos los empresarios y emprendedores de Jalisco a que visiten nuestras instalaciones, que día a día se están renovando, estamos cambiando la imagen, estamos ubicados en Avenida Adolfo López Mateos, Col 1135, Colonia Italia Providencia, esquina con Colomos, en un horario de 8.30 de la mañana a 5 de la tarde, o igual los invito a que den like a la página de Facebook, que estamos como FOJAL, o la página fojal.jalisco.gov.mx, o llamar al teléfono 0133-3615-5557, extensión 5866. Muy bien, vamos a seguir platicando en qué le puede ayudar a usted el Fondo Jalisco, pero además conocer el caso de éxito que en esta ocasión nos acompaña, porque ellos resultaron beneficiados con financiamiento, pero creo que ha sido más valiosa la asesoría empresarial, y de eso nos estará dando cuenta también nuestro invitado. Fernando Laguna Romero, de la Colonia Centro, le agradecemos, Cristina Arellano Cárdenas, de la Colonia Auditorio, Elisa Gómez Muñoz, de San Rafael, gracias a todas las personas que nos están llamando, como es el caso de Viridiana Chávez Bustamante, de Pasos del Sol, don Federico Velasco Urzúa, felicita a FOJAL, al emprendedor, su servidor, muchísimas gracias, dice el chiste de un negocio es reinventarse y reinvertir además, pues sí, pero no solo económicamente, también reinvertir en los recursos, en las estrategias, en la capacitación, en la formación. José Antonio Padilla Sánchez, también le agradecemos el reporte, Carlos Alfonso Rodríguez Alcedo, Rodríguez Medina, Claudia Maurín Cárdenas, felicidades a su servidor, a nuestra invitada, muchísimas gracias por el comentario, Alicia Corona del Palomar, dice que es asidua a nuestro programa y desea que se amplíe el horario, hombre, muchísimas gracias de veras por su buena voluntad. Y bueno, le queremos invitar a usted a que siga participando, 3030-5307 a su disposición. Esta noche platicando con Juan José Chávez Flores y también con Guadalupe Fernández Rodríguez, que bueno, pues nos están platicando sobre la capacitación y la formación empresarial que se da a través del Fondo Jalisco y cómo ha podido evolucionar el negocio, en este caso de Juan José Chávez. A ver, cuando tú te acercaste al Fondo Jalisco, tú ibas por un financiamiento porque querías reinventarte, es decir, mejorar, renovar tu negocio, ofrecer un buen servicio, garantizar la seguridad de tus clientes, que creo que es lo más valioso. Sin embargo, te encontraste que la capacitación, la asesoría, también era un punto fundamental para el desarrollo de tu empresa. Sí, en este caso, en este caso, cuando se toma el financiamiento, tienen a bien ofrecer la consultoría. Inmediatamente yo, cuando me la ofrecieron, yo dije, adelante, ¿no? Porque si estoy pidiendo el financiamiento es porque algo, algo atrás, me hace falta hacer bien. No lo voy a decir que he hecho mal, no. Algo me hace falta hacer bien. Y en este caso, checamos cinco puntos estratégicos que tomamos de la consultoría, que fue las finanzas, que fue la mercadotecnia, fue la comercialización y fue la administración. De ahí se desprendieron otros tres segmentos, que es el servicio, recursos humanos y la innovación y desarrollo tecnológico. ¿Esto para qué? Esto para tener una idea de cuánto se está, o sea, tener el esquema bien preciso de cuánto el negocio está vendiendo, cuánto estoy pagando y cuánto me está quedando de utilidad. Eso me da la pauta. De entrada, si el negocio es rentable. Sí es rentable, tiene que ser rentable para que sigas con un proyecto, ¿no? Y de ellos, Fonjala, sí lo vio también. Eso para que te dé la pauta a seguir creciendo. ¿En qué área crecimos en estos momentos? Nos dio tanta seguridad, pues, porque aparte veníamos trabajando como algo tradicional. Nos dio la pauta a seguir haciendo alianzas estratégicas, que eso es una de las cosas más importantes. Hicimos una alianza estratégica con los de Michelin, con la empresa Michelin México, por medio de otra empresa que son Multillantas Nieto. Esta empresa nos acoge, nos hace socios de ellos, ¿no? ¿Qué es la sociedad? En base, cuando vieron nuestra reestructura, por así decirlo, cuando vieron que ya sabíamos cuánto ganábamos, cuánto pagábamos, todo eso te están checando ellos, ¿no? Para vida de que ellos, para que tú, nosotros, lleguemos a formar parte de ellos. Vieron y dijeron adelante. O sea, ustedes, la estructura la tienen también, que han seguido paso a paso lo que la consultoría les ha indicado. A ver, Juan José, pero si tú no has tomado esta consultoría y te ofrecen ser socio de una empresa monstruo, como estas que ya nos mencionabas, pues casi, casi dices, pues les estoy pasando mi negocio, ¿no? Los están convirtiendo en dueños de mi negocio. Digo, así lo hubiéramos visto si no hubieras recibido tú la asesoría y hubieras palpado los beneficios que esto significaba. Al menos esa es la mentalidad, ¿no? Me va a absorber. Queda recelo, ¿no? Queda el egoísmo o el recelo exactamente de que te vaya a tomar tu negocio. Aquí pasó al contrario, ¿no? No, ellos son tan grandes como tú dices de que llega el momento de que lo que les interesa es hacer su línea de distribuidores más grande. Ellos tienen un beneficio directo ante la empresa de Michelin, que es solo el número uno a nivel nacional en venta de llantas. Nosotros, por un lado, ellos se beneficiaban al ser el número uno, al tener una red de negocios, de concesionarios más grandes. Tener un distribuidor más, ¿no? Y nosotros nos pasaban automáticamente el beneficio de los apoyos, de los descuentos, promociones, que en Ciudad Guzmán somos los únicos que la tenemos, ¿no? Si llegas, pasas por nuestra empresa y vas a ver en la, puedo, en la compra de cuatro llantas RIN 17 hacia arriba, te regresamos mil pesos. Dicen, oye, qué chiste, tú le subiste. No, no le subí. Ve y cotiza donde quieras. Ven con nosotros y te vamos a dar esos mil pesos. O sea, y tú mantienes los precios. Yo mantengo los precios. No te ha significado, o sea, no te ha significado engañar a tus clientes y decirles, sabes que le voy a subir estos mil pesos para ofrecerlos como un descuento. Tú los estás aplicando en una realidad de acuerdo a, precisamente, todas estas posibilidades de negocio que tienes con las grandes empresas que además se convierten en tus proveedores, ¿no? Otra de las ventajas también que ya estamos viendo ahorita, a partir de lo que es la administración, las finanzas, y la comercialización y la mercadotecnia, que la necesidad de crecer es, urge, urge crecer en cuanto al número, en lo particular, ¿no?, de la empresa Superllatas de Ciudad Guzmán, nos urge iniciar la construcción de otro nuevo centro de servicio. Para esto hay que ir de acuerdo siempre, siempre con el Fondo Jalisco. Ellos nos apoyan a la pauta, ¿cómo debemos ir a ampliarnos? Tus proyecciones cambiaron. Sí, así es. Y ahora es más fácil porque ahora ya hay más apoyo de parte de todas las empresas, hay más apoyo de, de hecho, los clientes ya nos están ubicando mucho mejor ahorita. Ya con una identidad. Con una identidad mucho mejor, o sea, más sólida que los demás empresarios que están. Y además es una identidad fresca, ¿no?, que es parte también del trabajo que se da a través de las consultorías. Hay una academia, hay una academia en el Fondo Jalisco que ha tenido una reestructura. Yo recuerdo que se lanzaban, pues, las convocatorias para dar asesorías, capacitaciones, pero no se perseguía un objetivo en esta nueva reestructura que se hizo. Ahora se persiguen objetivos. Y hay estrategias muy bien definidas para tener resultados también muy bien definidos, como el caso de Éxito que hoy nos acompaña. ¿Cómo el empresario se puede acercar al Fondo Jalisco para recibir estas mentorías? Y además también, pues, tener el acceso al financiamiento que, digo, a final de cuentas permite el crecimiento y el fortalecimiento de una empresa. Sí. Invitamos a todos los empresarios y emprendedores de Jalisco a que asistan a las pláticas informativas todos los días a las 8.30 de la mañana de lunes a viernes en nuestras instalaciones. Hay pláticas informativas donde se les dan las cinco razones principales para acercarte a FOJAL, que es consultoría, capacitación, asesoría, financiamiento y acompañamiento. Dentro de estas pláticas informativas tenemos parte de todos los requisitos que se requieren para el crédito. Asimismo, el taller de negocios 1, en donde te decimos cómo emprender tu negocio, qué idea es adecuada a través de instructores, a través de la Academia de FOJAL. El taller de negocios 2, que es el modelo Canvas. Y estamos día a día innovando en que el registro ya lo pueden hacer en línea. O sea, está tomando una gran FOJAL parte de lo digital. Oye, ¿y la consultoría empresarial cómo la puede obtener? La consultoría empresarial pueden asistir, ya sea con su servidora, Guadalupe Fernández Rodríguez, a través de un correo, agendar una cita. Con gusto los recibiremos ahí en FOJAL para que se sumen empresas a través de este programa. ¿Cuál es tu correo? Es guadalupe.fernández.gov.m ¿Algún teléfono? Sí, 013336155557, extensión 5866. Y rápidamente, ¿dónde los encontramos a ustedes? Mientras seleccionas una papeleta, por favor, ¿dónde los encontramos a ustedes? Nosotros estamos en Ciudad Guzmán, Jalisco, en la calle Constitución 271, Colonia Centro. Bueno, y el ganador en esta ocasión es Carlos Alfonso Rodríguez Salcedo. Muchísimas gracias por su participación. Él se lleva el paquete de café Morenita Mía. Les queremos agradecer a nuestros invitados, a Juan José Chávez Flores y a Guadalupe Fernández Rodríguez por habernos acompañado en esta emisión de C7 Negocios. Muchas gracias. A ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, muy amable a usted, por el favor de su atención. Le invitamos a continuación al noticiero. Soy Fabián Sánchez. Pásenla bien. Gracias. 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 Gracias.